Bueno, Brisas del Palmar, este nombre nace en Santiago de Cuba en 1993. Anteriormente la agrupación llevaba por nombre Montoya, que era el apellido de una persona que fue dueño de este grupo en los años 80 y algo. Al renovar la agrupación en 1993, el señor Félix Valera Miranda que lleva por título ese mismo nombre, el nombre de su grupo, el México importante en nuestra ciudad de Santiago de Cuba, decidió que el grupo se llamara Brisas del Palmar. Es un nombre más fresco, como diríamos nosotros los cubanos, y tiene mucho que ver con nuestras raíces campesinas, que somos gente de campo. Y bueno, con ese nombre hemos traído la agrupación desde 1993 para acá. Nací en una parte del campo de la provincia de Guín, en Cuba y siempre desde niño, desde la escuela primaria. Cuando era un bebé, ya mi papá me hacía guitarras. Me hacía guitarras y me ponía a tocar con cuerdas de nylon, de hacer lo que pareciera, sin saber, sin tener sentido. Y siempre estuvo la música en mí. Yo me siento regocijado, orgulloso. No sé cuántos sentimientos juntos de poder compartir nuestra música, traer nuestra alegría, que es bastante contagiosa, traerla de allá desde Moscú hasta Canadá, y poderla compartir con todos aquellos que son del mercado anglófono, como de Latinoamérica y de la lengua en español. Podemos compartir con ellos. Esta es la novena vez de Brisa del Palmar acá, en Canadá. Y vamos dos años consecutivos, 2012-2013, que hemos participado en las fiestas patronales de un pueblito lindo que se llama Un Sultán, en El Salvador. Hemos sido bien acogidos por allá y ahí hemos estado. Santiago de Cuba es la cuna de la música de Cuba. Allí nació Compay Segundo, una figura, ya no existe una figura de la música. Compay Segundo, Elías de Ochoa, todas esas personas que decimos, hemos tenido buen acercamiento con ellos, hemos compartido con ellos, escenarios, etc. Ay, que la vida es corta, que hay que disfrutarla, amor y alegría todo el tiempo. Eso es lo que queremos transmitir. No hay nada que pueda meditar eso. Ay, Cuba sin música, sería como un pájaro sin alas. Ah, sí, vamos a ver, sí. Hay una canción, hay un ritmo muy cubano que se llama Guajira, que es de la parte del campo. Y hay un amigo nuestro que es músico también, su nombre es Luis Antonio Yasser, tiene una canción bien bonita en la Guajira, que se llama por título Sin Tristece Mi Vida. Y es bien bonita, dice, sí, vamos a ver si recuerdo un pedacito. A la luz de la luna, bajo suaves palmeras, he entregado mi alma una noche de estrellas, sin tristece mi vida. Sin tus besos se acaba, se convueve mi vida, dando notas del alma, del alma. ¡Aleguajiro! Banca, flor de azucena, capullito adorado, dame al fin la esperanza de tenerte a mi lado. Ya no miro hacia el cielo para ver las estrellas, ni el palmar es tan bello, ni la luna sin ella, sin ella, sin ella. Así es, así que dice. Gracias, gracias.